¿Qué es la Fiscalía de la Fiscalía de la Fiscalía? Todo indicaba que iba a virar la causa y que iba a redireccionarse para el fiscal Miralles para unificar todos los datos y que no haya duplicación de pruebas, pero el fiscal Rivero resolvió que vuelva el primer fiscal de turno, sigue la investigación allí, por lo menos hasta el momento, tomamos el contacto con el abogado Mateo Abril, está a nuestro móvil ahí, saludamos a Marcelo, Andrés, adelante chicos, buen día. Buen día Paula, muchísimas gracias, tal cual como decías estamos con Mateo Abril, bueno Mateo gracias por recibirnos. En primer término, ¿cómo está la causa? ¿Ha vuelto a manos del fiscal Pablo Jávega? Exactamente, la denuncia, buen día. La denuncia nuestra volvió a la Fiscalía del primer turno, al menos hasta última hora de ayer, era esa la novedad que teníamos. No sé durante la jornada si habrá alguna determinación al respecto. Bueno, para recopitular Mateo, ¿cómo han sido los hechos que han vinculado este malogrado joven de 29 años que perdió la vida con este falso médico? Los hechos datan de, todo pasó el 13 de noviembre del año pasado, donde este joven de 29 años se despierta a primera hora de la mañana, sufre una descompensación, se despierta mal, digamos, entonces la familia decide contactar al médico que le hacía el seguimiento, el médico de cabecera, este médico con motivo de que ellos estaban en aislamiento, por ser un contacto estrecho de COVID positivo, que no tenían los resultados aún, el médico le dice que por protocolo tienen que llamar al COE. Él llama al COE, le manda el COE del domicilio y en representación del COE llega este señor Ignacio Martín, quien llega solo, según refiere la señora, y bueno, ingresa al domicilio, según la mamá del joven fallecido, ingresa con un bolso pequeño, ingresa a la habitación, le conecta un aparato en su dedo, que entendemos que debe ser un saturador de oxígeno, oxímetro o algo similar, ese aparato comienza a hacer un sonido y ante ese sonido notan una desesperación en este Ignacio Martín y este falso médico le pregunta a los que estaban allí en la habitación, que era la madre y un hermano del joven que luego fallece, si alguno sabía hacer RCP, reanimación. El hermano dice que él sí, que tenía conocimiento, entonces el médico le ordena que comience a hacer. La madre se retira de la habitación, porque bueno, por una cuestión del shock o la situación, se retira y luego a los minutos sale este hijo que le estaba haciendo RCP a su hermano, corriendo, diciéndole mamá, llama al 107, que dice el médico que llame al 107. Llaman al 107 y en ese acto le pide que ponga en el altavoz, Ignacio Martín le pide que ponga al 107 en el altavoz. Le hace un par de preguntas y minutos después llega el 107, al servicio de emergencia, y bueno, una vez que llega al servicio de emergencia se baja un médico con uno o dos enfermeros, o no lo recuerda, pero con equipamiento, con maletines, con equipamiento de acuerdo a la situación que están viviendo. Ingresan a la habitación, el médico del 107 y sus enfermeros con el médico, Ignacio Martín, y continúa el hermano adentro de la habitación, minutos más tarde salen y le comunican que no había más nada para hacer, que había fallecido. En definitiva el que intenta casi reanimarlo es el hermano. Exactamente, exactamente. Lo que le llamó la atención, luego que se entiende la noticia, empiezan un poco a recapitular todo, dan cuenta de que mientras el hijo le hacía la reanimación, el otro hermano, él no estaba haciendo nada, no es que estaba monitoreando alguna otra situación, el que le hizo el RCP es el hermano. ¿Nos repetís la fecha nuevamente, perdón? 13 de noviembre. 13, sí. O sea, ya por lo pronto llevaba 15 días en la ciudad cuando es presentado aquel 28 de agosto en el primer operativo de identificar, es decir, llevaba 15 días en la ciudad llevando algún tipo de comportamiento de ejercicio ilegal de medicina. Entiendo que sí, la verdad que no conozco con precisión el dato que él comienza a desarrollar sus tareas en la ciudad, sé que han hubo por todos lados. Pero no sé, concretamente, ese día intervino él. Mateo, más allá que la carátula no les compete, digamos, ¿cómo crees que se puede llegar a encuadrar esto, ejercicio ilegal de medicina? Además, la práctica no es porque no es médico. Exactamente. Yo desconozco la calificación que él tiene por las otras denuncias que estaba tramitando anteriormente la nuestra. Lo que conozco es por ustedes, por los medios. Nuestra denuncia, lo que nosotros hicimos fue poner en conocimiento de estos hechos que acabo de relatar, un poco más detallados al fiscal, para que él lo carátule de la manera que considere. Nosotros, con la familia, consideramos que estamos hablando de un homicidio simple, con dolo eventual, pero es el fiscal el encargado de determinarlo y encuadrarlo jurídicamente. Pauli, ¿alguna inquietud con Mateo? Bueno, repasar los hechos que son realmente, bueno, escabrosos, ¿no? Cuando uno recapitula y le presta atención al detalle que ahora cuentan. Pero claro, cuando empezaron a atar cabos, la familia se debe haber recorrido un frío por todo el cuerpo para atar cabos y darse cuenta que el hijo no fue atendido por un médico y que si no hubiese sido así, quizá hoy estaría con vida. ¿Qué expectativas tienen con la resolución? Recién leíamos la nota de Patricia que pedía, bueno, el responsable, ¿no? ¿Quién piensan que puede llegar a ser el responsable? Cuando Ignacio Martín vino recomendado a desempeñar, como vemos, varias funciones en Río Cuarto. Bueno, nos preguntan de estudios, ¿quién piensan ustedes que puede llegar a ser el responsable de todo esto? La denuncia nuestra va dirigida con el nombre propio de Ignacio Nicolás Martín. Y pedimos que, por favor, le pedimos al fiscal que investigue a ver si existe algún responsable. No queremos utilizar el nombre propio porque desconocemos ni la fecha que intervino, como te dije recién, desde que comenzó a intervenir acá en Río Cuarto, ni a cargo de quién estaba, ni bajo las órdenes de quién respondía este hombre. Eso desconocemos. ¿El joven tenía algunas patologías previas de corazón? ¿Cómo era su situación diagnóstica o no? Él presentaba una insuficiencia cardíaca detectada casi un mes antes. El 17 de octubre, él se despierta, va, siente durante el día un dolor, va al hospital, y ahí le hacen un par de chequeos y se dan con que, bueno, tiene una insuficiencia cardíaca. Pero detectada hace un mes. Ahí comienza un tratamiento y, bueno, luego dan que son un contacto estrecho y sucede todo esto. Bueno, ¿creen ustedes que si la atención hubiese sido idónea, digamos, esto es una situación, digamos, que ya con casi un mes de insuficiencia, ¿se podría haber salvado? Esa es la pregunta central que se hace a la familia, es, ¿qué hubiese pasado si su hijo hubiese recibido atención primaria o la primera atención hubiese sido por un médico de verdad, un médico verdadero, un facultativo, que hubiese sabido responder ante... ¿Un mismo cardiólogo primero de auxilio? Sí, me animaría a decir hasta un paramédico, creo que hubiese sabido más que desenvolverse mejor que este chico. Lo que sí, la familia está convencida de que el momento que llega este Ignacio Martín, este señor Ignacio Martín, el joven falleció, estaba con vida. Y bueno, después, al retirarse, ya había fallecido. Mateo, ¿piensan que para un normal desenvolvimiento por allí podría llegar a ser mejor la unificación de las causas? Porque evidentemente hechos como este, y de ejercicio ilegal de la medicina, y su accionado a lo largo de estos 3 meses, el médico va a tener. Yo entiendo que sí, que sería un buen criterio unificar las causas, pero bueno, eso no depende de mí, va a depender de los fiscales que están interviniendo, que ya están estudiando la causa, y bueno, dependerá de ellos si unifican o no, y cuál de los dos va a llevar adelante la investigación. Confiamos en los dos, así como en cualquiera de los otros que pueda llegar a recaer la investigación. Sabemos que van a investigar de manera seria, responsable, en pos de la guerra. Pauli, ¿algo más? No, no, bueno, esto que explicábamos a grandes rasgos, ¿por qué volvió a fiscal Pablo Javeg a la causa? Si tiene conocimiento, esto que refiere a la unificación de pruebas. Nos preguntan desde estudios si tenés conocimiento, ¿por qué ha vuelto a Javeg a la causa? Entiendo que debe haber vuelto, porque nosotros ingresamos la denuncia el día viernes, que él estaba de turno, ¿sí? El viernes pasado, por eso ingresa. Él ni bien la recibe, estudia y la remite al cuarto turno, porque entendió que debería remitirse ahí, porque estaba investigando ya el fiscal de cuarto turno. Luego, desconozco los motivos por los cuales el fiscal de cuarto turno se la remite al primer turno. Entiendo que es por la fecha que ocurre el hecho, que fue el 13 de noviembre, en donde es uno de los parámetros que se toma para definir la competencia de las fiscalías, y el 13 de noviembre estaba de turno la fiscalía del doctor Javega. Por eso, entiendo que va a ser uno de los puntos por los cuales se está estudiando, a su vez, que si en principio se comienza a investigar como un homicidio, también es una figura mucho mayor, ¿no? Bueno, Pauli, así está la situación de este joven de 29 años, conocida ya la denuncia, de hecho, dialogamos en el inicio de la semana también con el fiscal Pablo Javega, de uno de los hechos que seguramente va a ser uno del rosario de situaciones anómalas que ha vivido este falso médico aquí en Río Cuarto. Hay una cosa más que quiero preguntarle a Mateo Abrile, y es esto de que la acusación no sería por mala praxis, porque el médico trucho, el falso médico, no sería médico. Entonces, ¿sería compatible esa descripción? ¿Es así o me equivoco? ¿Cómo es la denominación de la denuncia de la acusación que ellos elevaron? Nos pregunta el estudio de la denominación de la denuncia sería por homicidio simple, porque no es mala praxis. No, nosotros, nuestra denuncia no la encuadramos en ninguna figura delictiva, solamente, repito, ponemos en conocimiento del fiscal el hecho sucedido, él va a ser el encargado de encuadrarlo. Ahora, lo que nosotros consideramos es que estaríamos en presencia de un homicidio simple con doble eventual, pero va a ser el fiscal el que tiene la última palabra que va a decir, corresponde a esta figura o corresponde a la otra. Lo que aclarábamos recién, no es mala praxis porque no es médico. No, eso yo considero que no, porque no es médico. Lo que también entiendo que va a tener que demostrarlo la justicia, si bien ya públicamente es conocido, creo que es necesaria una resolución que diría que no era médico. Bueno, Pauli, así están dadas las cosas con Mateo Abril, asesor letrado precisamente de esta familia, de este joven de 29 años malogrado ante la tensión de una persona que ha hecho un evidente caso de ejercicio ilegal de la medicina. Muchas gracias a Mateo Abril, muchas gracias a ustedes. Ya volvemos con el móvil, chicos. Hasta luego. Abrazo grande, Pauli. Hasta luego. Uno de los temas de la semana, del mes, del arranque del año, sin duda, con todas las consecuencias como esta, de la de esta familia particular, la pérdida de una vida, al menos de la que se conoce hasta el momento. Se sigue investigando todo el entorno de Ignacio Martín y se van descubriendo todos los días desempeños y papeles apócrifos y en roles ocupados en instituciones. Ahora se conoció el desempeño de dos días en lo que es el EDECOM. Era el EDECOM en su momento, el año pasado, otorgando más de 120 carnets, habilitantes para gente que conduzca, revisándolos como médico y decidiendo él como médico que no era si estaba apto para conducir o no. Gracias por ver el video.